Hey, 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 qué tranza esto es, júntese con el que es. Voy a hacer esta reacción en español, me han estado pidiendo más reacciones en español, así que es Audioslave, show me how to live. Dejen sus comentarios, sus opiniones, qué otra canción me recomiendan, qué otra banda deberían escuchar. Espero poder subir este video y no creo que ponga el video oficial, porque normalmente esos los bloquean, así que voy a intentar subir la rola. Espero que se pueda. Así que iniciamos ya. Siempre confondo, bueno no confondo, ese riff se parece al de Don't You Forget About Me de Simple Minds. Y aquí ya cambio. Vamos a chicar la letra porque nunca me he puesto atención. ¡Gracias! 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 P Destin Hard tacto! Que bien cantaba este león. Dijo Nail in my head, o sea es un clavo, ¿no? una uña en mi cabeza si puedo ser clavo los efectos de tom morello aparentemente hay teorías de que esta roma está basada en la historia de frankenstein en la ciudad Este final está muy caro, vamos a ver cómo canto. Estuvo bien loco eso. Sí me acuerdo, me acuerdo cuando veía este video en MTV y estaba muy chido el video, o sea, nada se iban manejando. De repente chocaban, me acuerdo, y hacía esa parte y se veía así como, como movía su garganta para decir, ah, muy raro. No sé qué, si esté basado en alguna técnica o de algún estilo de canto como flamenco o como árabe oriental, no tengo idea, ¿no? Pero estuvo muy cool eso. Y sí estaba investigando que esta rola sí está basada en Frankenstein. De hecho, él tuiteó, o sea, él cuando estaba todavía vivo, tuiteó que sí, nail in my head, clavo en mi cabeza, Frankenstein. Entonces, de eso se trata esta canción que he cagado. Y estaba viendo que ya está desde el 2002, esta rola sí es el 2002, no puedo creerlo. Ya estamos envejeciendo, chum. Y yo, en particular, me gustaba mucho este álbum, Audioslave, Audioslave, y ya. Y la llama así dorada gigante, ¿no? Estaba muy cool. ¿Qué otra rola que otra banda me gustaría que reaccionara, que me recomienden ustedes? El canal es para eso, ¿no? Para compartir la pasión por la música, para que yo también conozca. Y si nos han escuchado ustedes, pues que también conozcan. Y para disfrutar mutuamente y juntos de la música, ¿sale? Leo sus comentarios, leo sus recomendaciones. Suscríbanse, por favor, si les gustó. Y nos vemos en el siguiente video. Yo en sus comentarios, ustedes me ven por aquí. Bye.